Arrego Martirena con las manos para Tiago Vecino, devuelve el número 9, coloca al medio con Romero, qué linda pelota para Medina, está el primero, Medina, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Liverpool, gol de Alan Medina y estaba el caer. Venía siendo bastante más el negro de la cuchilla aquí en Belvedere, recuperó en mitad de la cancha, qué pelota del colo, qué pase de Santiago Romero, filtrado para Alan Medina, que ganó la posición y con velocidad definió. Al segundo palo, esquinado para Santiago Silva, lindo gol de Liverpool, lo merecía en 17 minutos, Alan Medina, dice Liverpool 0, Boston River 0. Era más en todos los aspectos de juego y ahora también es más en el marcador Liverpool, que arranca ganando con este gran gol, primero por el control de Romero en mitad de cancha, la habilitación para Medina, le dejó todo el espacio a Thiago Vecino para que tirara la diagonal, se abrió el 9 y el número 10 como centro delantero, le ganó la cuerda a Mancebo y en el mano a mano ante el golero Silva definió Bárbaro, rasante cruzado abajo, Liverpool le gana 1 a 0 a Boston River. ¡1 a 0! ¿Cómo 0 a 0? ¡1 a 0 Liverpool! Vivi, la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Es imposible. Saliendo Agustín Rodríguez, pelota que termina quedando en los pies de Lucas Lemos. ¡Ay, Lemos la pasó muy mal, lo tiene Olivera! ¡Gol! ¡No, pegó en el palo! ¡No, pegó en el palo! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol, gol, 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 gol de Boston River! ¿O lo anularon? ¿Qué pasó? ¡No entiendo nada! ¿Qué es esto, Paniza? ¡Ayudame, Mauri! Algo cobraron, a ver. Deja la pelota corta en defensa de Liverpool. Define Cristian Olivera, pegan el palo, recorre toda la línea, toda la línea, toda la línea, toda la línea y sobre el final llega Cristian Olivera con Britos mientras la pelota estaba recorriendo la línea y la empuja al arco. Aparentemente, Tejera con una falta sobre Britos. Yo no sé si fue falta. A ver, a ver, acá está la rep. A ver. El que la deja atrás corta es Lemos, ¿no? Sí. Sí. Lemos. Olivera define de puntín porque era el poco tiempo que tenía. ¡Palo! ¡Palo cruza toda la línea! Que no entra. Ah, yo no sé si falta, ¿eh? O sea, se tira fuerte Olivera, se tira muy fuerte Olivera, pero para mí toca la pelota y después... Después va contra el cuerpo de Britos, exacto. Pegó en el palo, no entró acá. Va Olivera, va Britos. Para mí es gol de Boston River. No, llega primero Olivera. Llega primero Olivera, esto es gol de Boston River. Llega primero Olivera y después sí, en el piso, hay un choque entre Olivera y Britos, pero para mí llega primero Cristian Olivera sobre la línea de arco. A ver esta reiteración que desde atrás incluso se va a ver un poquito mejor, a ver quién llega primero. Es muy fina la jugada. No, tiene que ser gol de Boston River. Tiene que ser gol de Boston River, habiendo bar, no pueden usarlo. Esto para mí es gol de Boston River, ya lo vamos a gritar cuando lo confirmen en el bar. No esperes más a Qatar, registrate, juega 9, lo penga. Qatar está más cerca de Red Pagos y mi dinero. ¿Estás precisando efectivo? Pasá por Creditel. Ahora todos los clientes nuevos tienen un 50% de descuento en la tasa Creditel, más al toque que nunca. Y ya le empezaron a hablar a Tejera, Mauri, desde el bar. Sí, sí, sí. La vais a ver. La vais a ver, la vais a ver, la vais a ver, pero a ver, es muy claro. Yo entiendo que quizás en primera vista te puede dar la sensación de FAU porque Olivera se tiró con absolutamente todo lo que tenía y con la pierna hacia adelante, pero es claro, primero que lo primero en tocar la pierna es la pelota, o sea, no toca a Britos. Y después también es claro que para mí nunca lo toca con la pierna a Britos, sino que el envío mismo del cuerpo lleva a que choque con Britos. Claro. Pero no es FAU, o sea, la pierna de Olivera nunca toca a Britos. Para mí va a ser gol, sí. Toca la pelota y sigue. Y después sí chocan los dos cuerpos que fueron al piso. Para mí va a ser gol, Yanni. Escuchás, Rulemanes, y pensás en una sola empresa, la RIC. Casi 50 años avalan nuestro liderazgo. Distribuidores oficiales, NTN, INAFAC, Tinguem y mucho más. Y la RIC, todo ruide mejor. 24 minutos, la sigue viendo Tejera. Yo creo que voy a gritar el gol, ¿eh? Yo creo que voy a gritar el gol de Boston River. Para mí, para el comentarista, Panilla, muy claro, es gol de Boston River. Tejera dice VAR. Tejera dice GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL de Boston River. Lo hizo el Quique, Cristian Olivera. El paso atrás quedó muy corto de Lemos. Para Britos, anticipó el Quique, de puntín le pegó. Y en el palo, fue en toda la línea y allá se tiró de nuevo. Olivera contra Britos, llegó antes el Quique, tras chequeo de VAR. Boston River, sin merecerlo tal vez, lo empata uno a uno frente a Liverpool. Se hizo desear por todo, porque primero cruzó toda la línea, porque después volvió a definir Olivera, pero el VAR le puso incertidumbre. Lo justo era que Boston River empatara este partido desde esta incidencia, pero no por cómo estaba el trámite, que Liverpool era superior, lo encuentra el Quique, Olivera, y ahora estamos uno a uno en Belvedere. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por El Espectador. Y ahora pisa, la tiene Cayetano, soltó atrás con Pérez y otra vez Agustín Cayetano. Viene por acá, lateral, por izquierda, soltando al medio para el culo Romero, bien pegado a la raya, está por acá Medina. Recibe Alan, jugando por bajo, ahora para el chino Rodrigo Rivero, gira con pierna zurda, pone para Vecino, la mata con el pecho Tiago, se puede venir la volea, insiste Vecino, gira Vecino, pelota al medio, Medina, ¡GOOOOOOOL! 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 De Liverpool, golazo, del negro, de la cuchilla, la movieron bárbaro, lindo pase de Rivero y Vecino hizo todo bien, la mató con el pecho, la aguantó dentro del área, todo el mundo pensó que tiraba la volea y Tiago la colocó al medio, pasaba Rivero, llegaba Medina, y otra vez Alan, definió notable, bien esquinado, imposible para Santiago Silva, doblete de Alan, Medina, golazo de Liverpool, gana el negro de la cuchilla, 2 a 1 sobre Boston River. Cosas muy buenas hizo Tiago Vecino, aguantar el balón, tratar de dominarla, y cuando vio que no le podía pegar, intentó descargar. Para mí, siendo sincero, el descargo iba hacia el medio, para otro jugador que llegaba. La vio pasar el hombre de Boston River, también Rodrigo Rivero, que no pudo darle, y le quedó a Medina, que sacó una rosca notable, pierna derecha, para meterse sobre el palo zurdo del arco de Silva. Tremendo lo del número 10 de Liverpool, que marca también el segundo, en su cuenta personal, y cuando el partido estaba parejo, el negro de la cuchilla se pone en ventaja. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Mirá que lindo taco de vecino para el colo Romero, le va a dar el colo Romero, tapó Silva, el rebote, ¡gol! ¡Gol! ¡Díaz! ¡Gol! ¡Gol! Liverpool llegó el tercero, Fabricio Díaz, la robó Liverpool, Thiago vecino con un taco, excepcional para que vaya el colo Romero, en carrera Santiago avanzó y avanzó, tuvo espacio, tuvo tiempo, remató de pierna a suda, voló Silva, atajó notable el arquero, pero en el rebote, Fabricio Díaz la empujó. Fabricio Díaz pula el tercero, Fabricio Díaz dice Liverpool 3, Boston River 1. Un cachetazo de Liverpool, que encuentra dos goles prácticamente seguidos, como para empezar a liquidar este partido, aprovechó una pérdida en la defensa de Boston River, primero Romero obligó a la notable atajada de Silva, pero no venía nadie por el segundo palo, Fabricio Díaz la empujó a la red, y Liverpool, le gana 3 a 1 a Boston River, Liverpool, que quiere fase de grupo de Libertadores, cachetazo seguido del Negri Azul, que empieza a asegurar el triunfo en la cuchilla. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Hay córner para Boston River, hay tiros de esquina para el Sastre, Paniza dijo que iba a haber un montón de goles, ya cayeron dos en el complemento, y va Boston River buscando el tercero del complemento, y el segundo en su cuenta para ponerse a uno, ahí llega el envío, cabezazo, ¡gol! Paniza divino, ¡gol! ¡Gol de Boston River, gol de Rodrigo Viega! ¡Córner al primer palo, cabeció muy solo el pajita recién ingresado, la cambió de palo, Britos la miró, y la pelota se metió, y Boston River rápidamente descuenta, Liverpool 3, Boston River 2, ¡qué partidazo! Y hay cosas que no fallan, una es la ley del ex, y otra es que dos cabezazos en el área son gol, el primero fue de Mancebo, lo terminó tocando sobre el área chica, Rodrigo Viega y Boston River, cuando parecía que el cachetazo era definitivo, se pone en partido, se pone a un gol, marcó muy mal la defensa de Liverpool, aprovechó el Sastre que ahora está 3 a 2 abajo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.